Yo ya tengo suficiente para comprobar que es el avallato de Guadalajara. Mismo modus operandi, muchas coincidencias con los doceos en lugares y fechas y movimientos inusuales y sospechosos que no tienen cómo demostrarse, por lo menos en esta instancia legislativa. Por lo tanto, lo que la Comisión ha enviado a la Asamblea, aparte de toda la prueba que confirma estas apreciaciones que hoy día les comento, solo como un adelanto antes de que se trate el informe en la Asamblea. Hace más de cinco meses la Asamblea Legislativa Plurinacional la designó a Susana Rivero, Beti Añiques, Adriana Salvatierra y Milton Barón del Movimiento al Socialismo, a Norman Lazarte de Unidad Demócrata y a Víctor Hugo Zamora del Partido Demócrata Cristiano para que en un plazo de seis meses investiguen la relación entre las empresas Camargo Correa y Odebrecht con Bolivia. Tras el tiempo estipulado, la Comisión presentó las conclusiones. Lo que la Comisión ha aprobado por unanimidad es recomendar a la Asamblea que apruebe nuestro informe y remita todos estos antecedentes al Ministerio Público para que el Ministerio Público inicie una investigación jurisdiccional y active su cooperación judicial con las autoridades tanto de Brasil como del Perú para poderse entrevistar con todos los pagadores que ya están en proceso y muchos de ellos en cárcel, detenidos, procesados o con sentencia. La empresa brasileña Camargo Correa hizo alusión a Bolivia, detallando pagos por 500 a 50 mil dólares en el proceso de adjudicación del tramo carretero Roborel Carmen y la empresa Andrade Gutiérrez involucró a un exministro de Vivienda y a un exfuncionario del Servicio Nacional de Caminos, por lo que la Asamblea Legislativa conformó la Comisión. Que inició las pesquisas que giraron en torno al Ex Servicio Nacional de Caminos, además de las iniciales ACGCM-C Morales. La investigación en primera instancia abarcaría entre los años 2004 y 2006. ¿Cuándo entonces inició este proceso de negociación de las carreteras? Empezó con Gonzalo Sánchez de Lozada en abril del año 2003. ¿Cuándo inició la construcción y la gestión de la carretera desde el primer decreto de que instruye licitarse, dividir el tramo en dos, del cual luego se adjudica una parte a Odebrecht y otra parte a Camargo Correa? ¿Cuándo se firmó el contrato principal? Vuelvo a decir, con decisiones de alto nivel en el gobierno de Carlos Mesa. El siguiente gobierno, Eduardo Rodríguez Belcé, hizo un contrato modificatorio, rebajó 42.5 millones de dólares a esas dos carreteras, cambió el financiamiento porque la CAF negó la contraparte boliviana requerida como aval y los financiamientos ya fueron CAF. Y en el gobierno de Evo Morales no se tocó ni un centavo el monto contratado, más bien se renegociaron las tasas de interés con la CAF. El expresidente ejecutivo de Odebrecht, Marcelo Bahía Odebrecht, fue detenido en junio del 2015 y fue condenado a 19 años de prisión por su implicación en la trama corrupta de Petrobras, investigada por la operación más conocida como Lava Yato. De hecho, los países involucrados en el escándalo han acelerado sus investigaciones para encontrar a los culpables de los sobornos. Ha sido el propio Odebrecht, repito, el que ha confesado que los pagos iniciaban antes de adjudicarse las obras y continuaban inclusive después de la entrega de las obras. Hemos comprobado también, y todo indica que es de esta manera, que en el caso de las anotaciones del Castillo de Arena sobre los presuntos sobornos en la carretera Roborel-Carmen, donde aparecen esas iniciales sobre las que al principio todos ustedes han conocido, todo indica que C. Morales y C. M. no son la misma persona. Según datos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la constructora brasileña Odebrecht pagó alrededor de 788 millones de dólares en sobornos y COIMA en 12 países de Latinoamérica y África durante los últimos 20 años para obtener beneficios en contrataciones públicas solo en América Latina entre el 2004 y 2012, cerca de 8 mil millones de dólares y específicamente en Bolivia, alrededor de 500 a 50 mil dólares, según el informe del Ministerio de Justicia de Brasil.